Saludos amigos de Somos Televisión, sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy en nuestra entrevista especial tendremos a el ingeniero Manuel Coles, él es especialista en el área ambiental y vamos a conversar sobre las lluvias que han acaecido en la entidad clarense en los últimos días, específicamente en el área de Palavecino, que se ha visto bastante afectado por esta situación. Y el ingeniero Coles nos va a desarrollar cuáles son específicamente las primeras causas de esto que está sucediendo en el municipio Palavecino. Sí, bueno, y muchas gracias periodista por esta oportunidad. Yo creo que es importante recordar cómo nace Cabudare y dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Bueno, quisiera señalar que en el año 1950 el Censo de Población registra que Cabudare tendría unas 15.000 personas. En ese momento ya existía una red de quebradas, valga decir que años atrás revalorizamos esa información y podríamos decir que tenemos por lo menos 23 quebradas que bajan desde la montaña de Terepaima. Cuando habían 15.000 personas, yo diría que no había conflicto entre las quebradas y la población que estaba localizado a lo largo de la vía que unía Barquisimeto con Acarigua, con la vía de paso hacia Llano. Ese es el origen del nacimiento de Cabudare. Después se institucionaliza ya la instancia eclesiástica en Cabudare y luego la instancia civil, dando formalidad a lo que hoy es la parroquia Cabudare y el municipio Palavecino. Pero esa población de 15.000 personas en los años 50 comienza a crecer, estimulada sobre todo por el desarrollo, el crecimiento del cultivo de la caña de azúcar, aunado a la instalación del central azucarero Río Turbio, que yo considero que es la industria líder del desarrollo industrial de Barquisimeto. El central comienza operaciones en el año 55 y eso tiene un impacto tremendo en toda la economía regional, porque generan los empleos además de la factoría, los empleos de campo en el central, los empleos de los múltiples talleres que le dan servicio a la maquinaria agrícola, a la maquinaria pesada, a las personas que apoyan con la alimentación, a la infinidad de obreros que hay. Entonces eso genera toda una dinámica de crecimiento. Tan es así que ya por allá en los años 50 se construyen en Cabudare los primeros urbanismos, que fueron las urbanizaciones Banco Obrero y Daniel Carías. Después vino la urbanización La Mata y así llegamos ya a los años 70, cuando viene el boom del crecimiento urbanístico, producto de la expansión del urbanismo de Barquisimeto hacia Cabudare, porque Barquisimeto en los años 70 se ve fortalecido por la política de desconcentración que se promueve desde el territorio nacional. Mucha gente se viene de Barquisimeto, se viene de industrias, se vienen organismos públicos y eso genera una demanda de vivienda. Y los promotores ven la oportunidad de localizar esas nuevas viviendas en terrenos del municipio Palavecino. Bueno, esto progresivamente conllevó a que se generara un conflicto que hoy en día es grave entre las quebradas y la población, porque podríamos decir que la población se le metió a las quebradas, no fue que las quebradas se le metió a la población, fue al revés. La gente fue quitándole territorios a las quebradas y uno ve hoy en numerosos sitios como las personas de manera inconsciente o consciente han agrandado los solares de sus casas hasta las orillas de las quebradas. Eso pues es irregular y eso pasa también porque ese territorio de las quebradas se quedó como en un limbo, como si fuera territorio de nadie. Y resulta que es algo que es bueno puntualizar, que las quebradas, desde el punto de vista del Código Civil, son de lo que se llama del dominio público. Así como hay cosas que son del dominio privado, las quebradas, los ríos, las plazas, las carreteras, el alumbrado, todo eso es del dominio público. Y siendo del dominio público, las instancias públicas están obligadas a velar por el buen funcionamiento y la operación de esos bienes o de esos servicios. Bueno, las quebradas entonces ocurrió que quedaron un tanto como desguarnecidas los organismos públicos. Yo me atrevo a decir que pocos se han ocupado de preservar las quebradas, de preservar que no se ocupen los márgenes, sus márgenes, que no se siembren especies de alto porte en los bordes, porque hoy vemos inmensos árboles que las mismas quebradas desvisten sus raíces y los árboles se caen dentro de la quebrada. Que de hecho esto lo hemos visto mucho en esta quebrada, si usted me corrige por favor, si me equivoco, la quebrada Tabure, que está muy cerca de esta zona de Valle Hondo, que de hecho hicimos hace unos meses un reportaje también con usted, y se observaban grandes árboles en esta quebrada. Eso es lo que está apasionando esta situación. Sí, Villa Tabure 1, ahí se ven grandes árboles que con muy buena voluntad los vecinos dejaron que crecieran en la orilla de la quebrada. Esos inmensos árboles, esos bellos árboles generaron grandes raíces y las raíces reventaron las losas de protección de la quebrada. Entonces, de manera inconsciente, se hizo una acción que resultó contraproducente. En otros casos, pues son las construcciones de viviendas que las han hecho hasta la orilla de las quebradas y han puesto a descargar inclusive aguas negras dentro de las mismas quebradas. Eso ha generado todo un cuadro de situaciones que hoy en día generan graves inconvenientes en numerosos de estos sitios. Ayer, en estos últimos dos días, sábado y domingo, presenciamos grandes torrentes de agua y vimos cómo de nuevo se vieron afectadas numerosas ondas como esta de Tabure-Ribereña 1, Villas-Tabure 2, Villas-Tabure 1, pero también hacia José Gregorio Bastidas vi cómo en un urbanismo que se llama Villas del Valle, por lo menos la quebrada debe ser que erosionó un talud y se desprendieron por lo menos 50 metros de tuberías de alto diámetro, tuberías que para mi juicio deben ser tuberías de... ¿Colectoras de cloacas? ...colectores de cloacas o colectores de aguas de lluvia. En cualquier caso, infraestructuras valiosas para esos urbanismos, ¿no? Y así como ese urbanismo de Villas del Valle, pues hay otros urbanismos que están sumamente comprometidos y que a través de los tiempos se han venido dañando. Vale decir que hubo inundaciones en la zona rural, en la zona del Mayal, el caserío del Mayal, que hacía tiempo que no se inundaba, ayer, el sábado, se le volvieron a meter las aguas y esto debido también a unas construcciones irregulares que se hicieron para desviar la quebrada Tabure que ella pasa por debajo de los rieles del tren. Bueno, esas infraestructuras que allí habían fueron intervenidas y más bien se taponaron los grandes drenajes que se habían construido cuando se construyó el ferrocarril fueron tapados con pequeñas tuberías. Esas pequeñas tuberías ahora se obstruyen cuando llega la creciente y las aguas entonces se le meten a este caserío y se le meten al caserío, el pegón, ya a tres kilómetros en el estado de Yaracugui. Entonces allí evidentemente que ahí se produjo un daño o existe un daño porque eso ocurrió hace cinco años pero las autoridades competentes no han hecho nada por resolver esa situación y para mí resolver la situación es volver, es permitir que las aguas de la quebrada Tabure pasen por debajo de los rieles del tren pero por grandes espacios que permitan que las aguas drenen hacia la zona de las Tres Topias, Cocomono y luego hacia el río Turbio y ya al sur de Yaritagua. Ok, ingeniero, esto podría decirse que es por falta de planificación o sea, por lo menos usted contaba que hace unas cuantas décadas atrás había 15.000 habitantes en el municipio Palavecino ya ahorita estamos alrededor de más de 200.000 habitantes esto es por la planificación por falta de planificación. Bueno, algo que caracteriza nuestro desarrollo urbanístico es la falta de construcciones con visión de largo plazo y espacialmente de largo alcance ¿qué quiero decir con esto? que cuando empezó el desarrollo urbanístico ya de cierta envergadura debió haberse previsto hacia dónde deberían correr las aguas de la quebrada Tabure y de la quebrada del Tomo y de la quebrada de la Mata pero no sólo allí cerquita de la Plaza Bolívar sino se debió haber previsto por dónde iban a ir esos cauces hasta la zona rural y marcar las zonas de inundación que iban a haber para que la ciudad no se le metiera a las quebradas además de eso en zonas donde se hicieron edificaciones como construcciones no hubo un patrón de ingeniería constante que permitiera que por ejemplo que las secciones de las quebradas fueran continuas sino que en una sección se hicieron los embabulamientos de una dimensión en otra de otra dimensión y así se fueron creando cuellos de botella en diferentes sitios o sea que ha habido incongruencias desde el punto de vista de la planificación como le digo por la falta de lineamientos de los servicios en el largo plazo y también por la forma en que las construcciones se han ido empalmando sin una visión de integración Ok, ingeniero bueno ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa pero al regreso vamos a continuar conversando sobre este importante tema y sobre las soluciones si las soluciones y sobre las soluciones las soluciones